La pasadera de los camiones la dañaron, entonces está dañada, intransitable está. Si usted camina más para allá, usted se dará cuenta de los espacios que hay dañado. Está completamente dañada. No hay doliente. Las autoridades parece que no tienen la vista bien puesta o se hacen de la vista gorda. El caso es que está intransitable. Usted está mirando la situación. Usted camina el tránsito y se dará cuenta. Sí, yo digo cerca de la carretera de Matuán que a los principios vinieron al centro de la calle. Lo que hicieron fue un callejón que no caben ni siquiera dos vehículos, que siempre nos vemos que accidente casi mente con la cortadora que pasan los camiones. Tienen que meterse a los patios para poder dejar que otro vehículo pase. Y además que la carretera está muy destruida. Según pasan los vehículos, hace aquella carretera y no quieren dejar ir sin hacer nada. Y nosotros solicitamos que tienen, aunque sea, tienen que arreglarla los hoyos si no pueden hacerla.